Tu carita de ángel no quito de mi cabeza Tu sonrisa y tu mirada me traen loco Día de veras pasan horas pasan días Me recuerdo de aquel día Como me mirabas te miraba y como me bailaba Ese cuerpo de modelo me tumbe en cuanto te veo Con ese vestido me imagino descubrir tu cuerpo Déjame morderte el labio, tal vez morderte en el cuello Si te vas conmigo te prometo detener el tiempo Aquel día no lo olvido, quiero poder volverte a ver Tu perfume no lo olvido, te entregaste entre mi piel No te encuentro, estoy perdido, no me queda nada más De buscarte por el Face con ganas de quererte amar Pasan horas pasan días Me recuerdo de aquel día Como me mirabas te miraba y como me bailabas Ese cuerpo de modelo me tumbe en cuanto te veo Con ese vestido me imagino descubrir tu cuerpo Déjame morderte el labio, tal vez morderte en el cuello Si te vas conmigo, te prometo detener el tiempo Aquel día no lo olvido, quiero poder volverte a ver Tu perfume no lo olvido, te entregaste entre mi piel Aseguidez del labio, tal vez morderte en el cuello Destin correcto desde allí Usted con el cab GPS Aseguidez del labio, tal vez morderte en el cuello Ya necesito tengan cualquier�� Muchas gracias